Música Muy buenas como estan bienvenidos a un nuevo video Que en este video voy a hacer una serie hardcore Y pues bueno como estan viendo vamos a crear el mundo para ver como sale Esta serie hardcore Y pues bueno vamos a esperar que se cree el mundo Ya había hecho votaciones desde los 3000 subs creo Y pues bueno me decidí en hacer la de hardcore Pues bueno vamos a ver como nos va y que mundo nos toca Hay que esperar Y ya partimos el mundo Dejen Se quito algo de distancia ya que mi PC no es tan Canique digamos Hay que bajar el rendimiento Ahora hay que dejarlo Mientras Voy Instalo Como se dice Opti-Man ya que no he visto como se necesitaron Perdón por el lag Uy Pero si ya se lo juro Y bueno primero hay que aplicar esto Porque si no nos vamos a morir Hay que aplicar y no morir Hay que aplicar y no morir Hay que aplicar y no morir Tien 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 Bueno ya nos alcanzamos Hay que seguir Uy Pusen No me he explicado esto Si Y es hardcore head Así que si me muero peta la serie Así que esperemos que no mueramos tan fuerte A ver vamos a poner Esto aquí Esto aquí Y hay que hacernos primero Una Y más Este ¿Cómo se llama? Hay que hacernos una Palitro Ok Un pico para aplicar piedra Uy Tío Ni modo que para aplicar Vale Hay que bajar A eso Primero hay que conseguir también Y entonces Y una cámara Porque si no Los mods No es más Espero que no quieran Que pase eso Ya que serán muy malos No sé cuánto dura el episodio Así que vamos a A tratarle Unos 15 minutos Y picamos piedra Y nos salimos A hacer una espadita Y a buscar este ¿Cómo se llama? Ovejas Ovejas Y por lo visto Tenemos comida ahorita Esto también nos puede ser Por un armador Uy Aquí también Peño Este ¿Cómo se llama? Cuero A ver A ver Esto Lo voy a llevar Esto 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 Y bueno Vamos a aplicar Un poco de piedra Para ver Si nos da manzanitas Pequemos 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 Pero no morí Muy pronto Y así que Si veo que Este hace de noche Voy a hacer una Y me voy a esconder Debajo ¿De cómo se llama? De la Pero mientras Hay que matar A esta Ahora Vamos a ver Uy No puedo hacer Tengo 5 No No me alcanza Para lo que quiero Y bueno Vamos a aplicar Para matar Me voy a hacer Una armadura Si Si A ver A ver A ver A ver Uy Estoy salvado Estoy salvado Ya 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 Duramos Mucho En esto Ya Comenzamos Con el pie Dere Y bueno Vamos a matarlas Vengan Vengan Les voy a dar Un poquito De Unos Bueno Yo nunca he visto Una Que salga De color Como por ejemplo Rojo Solo Si ¿Cómo se llama? Si este Ya los tiene O sea Ya pintado Estos son los Cuando salen De colores Pero nunca he visto Una que salga De colores No sé Si Porque Se jargo Salgan Uy 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 Es también Uy Uy Hola Poyito 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 Si me ves No te mato Si me ves Fíjate Hasta me doy La espalda Ahí No te mato No te mato Uy Ya te reaparece No te mato 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 A ver Ya tengo para esperar esto Ahí hay otra vaca vamos a hacer cositas y no te van a dejar me quiero hacer con esto y eso y ya tengo entonces que ir a un arma vamos a aplicar esto y por lo gusto me voy a quitar voy a quitarlo siendo carcos se acabó más rápido ah no, si ya me acabó mucho a ver vamos a quitar esto y no se si voy a dejar por el mundo o hacer mi mitad a ver si no te voy a quitar para que quiero su gusto van a poder hacer sopa de tengo o o o o o por lo visto no he visto ningún mod ostras o o o o o o ya me perdí ya me perdí ya me perdí nooo nooo no 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 oye ahí está uuu uuuu uuuu pasaría pro que le instalara el mod de black pack para poder llevar muchas cosas uuuu uuuu ostras tío nooo esto vamos a ver si encontramos hierro vamos a ver si hay otro vamos a correr aunque estaría muy pronto quedarme aquí hay que hacer nuestro mapa creo que es un buen lugar para vivir creo que me gusta y pues bueno creo que vamos a vivir que les parece aquí bueno yo por lo mientras voy a estar aquí y ya me dirán en los comentarios si les parece un buen lugar para hacer una casita o si no nos volvemos aquí pero primero voy a experimentar la 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 vamos a contar creo que deja ver del otro lado y si no ya cortamos el video porque no creo que quedara muy larga creo que si la vamos a cortar primero solo corto esto no quiero morirlo y picamos 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 y picamos oh, vieron, vieron si, 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 si y ahí no, no veo no, no veo el siguiente oh, no el siguiente bajamos aquí y pues bueno aquí vamos a dejar la serie bueno el primer capítulo porque le pasa la serie y pues ahí me dicen si les gustó y todo eso como como quieren que haga y si quieren que haga aquí mi casita voy a poner a hornear esto y si quieren que haga aquí mi casita y pues aquí nos quedamos aquí ya hicimos tantitas cosas y en el primer episodio pues hicimos esto y en el segundo vamos a bajar ahí abajo a ver que tal a ver si no nos matan y pues bueno aquí dejamos este capítulo ya tengo mi gorrito y esto y plantamos ahí en la cocina entonces ya estamos empezando a hacer comida aunque tenemos mucha comida y pues bueno no me han pegado ni nada ni en el mod pues bueno nos vamos al primer al siguiente episodio siguiente mod caga y pues bueno no se olviden de dejar un like un favorito y suscribirse al canal si es que les gustó la serie y que nos dejen en los comerciarios que quisieran que hicieran un favorito y suscribirse al canal si es que nos ayudara a hacer y que nos ayudara a hacer una buena 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 y que nos ayudara a hacer una buena 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 Gracias por ver el video.